Hola a todos, yo soy Mago de Mago Rey y hoy les voy a contar la historia de Efesto. Nace de la envidia, feo y sin carisma, hasta su mamá lo rechazó. Efesto es el dios griego del fuego, la forja, las artesanías, la manufactura, los artesanos, los escultores, los metales, la metalurgia y los herreros. Era adorado en casi toda Grecia, especialmente en Atenas, por las personas que se dedicaban a este tipo de actividades. La historia de su nacimiento siempre va ligada de una forma u otra a la historia de Atenea. ¿Y por qué es esto? Ahora verán por qué. Atenea nació de la cabeza de Zeus, vio la luz y ella lanza un grito al cielo. Hoy nació la diosa, la tierra salvará o la destruirá. No lo sepen. Comencemos la historia muy tiempo atrás. Zeus se había comido a Metis, su primera esposa, y dentro de su cabeza comenzó a crecer la diosa Atenea. La historia es algo larga y detallada, así que los invito a ver el videoblog especial que hice sobre Metis y el nacimiento de Atenea, para que conozcan un poquito más de la historia. Por mientras, lo básico es esto. Zeus se come a Metis y de ahí empieza a nacer Atenea en la cabeza de Zeus. Después de 25 años de dolores de cabeza, Zeus por fin logró dar a luz a Atenea. Y aquí es donde comienzan las versiones diferentes. Versión número 1 Homero, en la Iliada, nos cuenta que Hefesto era hijo de Hera y Zeus. El primer hijo que nació fuera del matrimonio y por eso ellos sentían un poquito de vergüenza de él. No sé, ondas de aquella época, ya ven, que Hera era la diosa del matrimonio y lo ocultó y se lo dejó a cuidar a Tetis y Océano. No a Tetis, la Tetis que lo crió en la otra historia, sino a la Tetis, la Titán, hija de Urano y Gea. Es una versión muy poco aceptada, pero existe. En esta versión no se hace tanta alusión a la fealdad de Hefesto. Es decir, aquí no es como que, ¡ay, qué horroroso! No, no, simplemente Hefesto era un poquito desaseado, desaliñado y todo, pero no era el feísimo que pintan en otras versiones. En esta versión, Hefesto ayuda a Zeus a dar a luz a Atenea partiendo su cabeza con un hacha. Ah, porque ese es un aspecto importante. En esta versión, Hefesto nace primero que Atenea. También, al parecer, en esta versión, Afrodita también era hija de Zeus y de una titánide que se llamaba Dione. Y Zeus la caza con Hefesto solo para evitar conflictos en el Olimpo. Este Hefesto era más bonachón y buena onda, incluso se preocupaba por su madre Hera e intentó liberarla cuando Zeus la encadenó en el cielo. Y fue Zeus quien lo lanza del Olimpo por intentar liberar a Hera y a causa de eso se queda cojo. Y así se explica la cojera de Hefesto en esta versión. Pero, esta no es la versión que nosotros usamos en la canción. Es una versión, pues, que no es muy utilizada. De hecho, esta versión de la Iliada, en la misma Iliada se contradice porque hay otra versión igual en la misma historia. Y es uno de los pocos raros que el mismo autor se contradice en su propia versión. Entonces, como que no es muy válida. Entonces, la siguiente es la segunda versión que es la que sí elegimos nosotros para la canción. Versión número 2. Hesiodo, en la Teogonia, nos cuenta que quien ayudó a Zeus a dar a luz a Atenea fue Prometeo. Que utilizando su magia alquímica, abrió una grieta en la cabeza de Zeus y de ella nació la gloriosa Atenea ya armada y lista para la batalla. Dando un grito de guerra que se escuchó incluso en el cielo que hizo temblar a Gea y a Urano. Hera sintió tanta envidia de que Zeus haya dado a luz solo a una niña tan perfecta como Atenea. Que decidió buscar a como diera lugar la forma de ella también poder parir un niño tan perfecto como lo era Atenea. Hera acudió con Gea para que le enseñara el arte de la partenogénesis. La partenogénesis es la habilidad para poder dar a luz por sí sola. Bueno, este es un tipo de poder que utilizaban los dioses en aquella época y se le llaman partenogénesis a parir por sí misma sin la ayuda de nadie. Otros relatos cuentan que fue Prometeo quien le enseñó esta habilidad a Hera. Al final Hera se desesperó e hizo las cosas mal y la tierra que utilizó para crear a Hefesto contenía arsénico. Por eso el niño tenía ese aspecto tan feo como el que tenía la gente que padecía arsenicosis. La arsenicosis era un tipo de cáncer de piel que padecía mucho la gente de aquella época, en especial los herreros o los que trabajaban con los metales o cerca del fuego o que se exponían mucho a materiales tóxicos como el arsénico. Cuando Hefesto nació, solo la diosa Estia estaba presente y fue quien asistió a Hera durante su parto. Al ver al niño con aquel aspecto tan feo y repugnante, Hera lo rechazó de inmediato y empezó a gritar como loca. Al ver a aquel niño decía que era feo y que no tenía carisma y que le iba a dar mucha vergüenza. Ay no, ¿qué va a pasar si los dioses se enteran? Si ven, ay se van a burlar de mí, van a decir que soy una pendeja por andar pariendo esta cosa tan horrible. Estia, ayúdame a esconderlo, ¿qué voy a hacer Estia? Y Estia le decía, no Hera, es tu hijo, tienes que quererlo, acéptalo. Así nació, así quierelo, pero, pero, pero es negro. Bueno, no sabemos si era negro, no podría decir si es negro, es que está un poquito percudido. Pero está horrible, está horrible, no, no sé. Y Estia le decía, tranquila, Hera, es tu hijo, no te preocupes, nos vamos a hacer cargo. ¡No! Era decía, no lo quiero, es asqueroso, es feo, es feo, es feo. Y de repente, Hera corrió a un balcón del Olimpo con el bebé y lo aventó con todas sus ganas. Y dijo, ¿quién es eso? Ya, si se muere, pues ya no es mi problema. Ya, pero nadie, nadie se tiene que enterar de esto, Estia. Nadie puede saber que yo parí una criatura tan fea. Y Estia se quedó, ok. ¿Qué acabas de hacer? ¿Acabas de lanzar a tu hijo por el balcón? Y Hera le dice, sí, y no me siento mal por ello. Así que no me juzgues, no me juzgues, maldita. ¿Por qué tú también lo hubieras hecho? No, yo no lo hubiera hecho. Sí lo hubieras hecho si hubieras tenido una criatura tan fea. Además, ¿cómo te atreves a juzgarme? Tú no eres capaz ni siquiera de enamorarte ni de parir. Así que cállate, Estia. Bueno, esos son diálogos que yo inventé, pero creo que así hubiera sido si hubiera pasado. Todo estará bien, Hera. ¿Pero qué cosa tan más horrible y repugnante es esta? Yo fui rechazado desde que nací. Es tu hijo, tienes que aceptarlo. ¡Cállate! Nadie se tiene que enterar de esto. Porque yo misma me voy a deshacer de esa cosa con mis propias manos. Pero eso solo me volvió más fuerte. Mientras Efesto caía por el vacío, chocó contra unas rocas. Y esto le dejó una lesión irreparable en su pierna que le generó una cojera o discapacidad de por vida. Luego de esto, el niño cayó al mar. Y Hera esperaba que ese fuera su final. Que simplemente se ahogara y ya. Cae desde el Olimpo, cojo y malherido. Tetis lo encontró y lo adoptó. Antes de seguir con la historia, hablemos un poco de la cojera de Efesto. Casi todos los dioses olímpicos son casi perfectos. Con excepción de Efesto. Efesto es el único que es cojo, desaliñado, trabaja, dudosa, higiene. Eres feo con F de foco fundido. Y no sabes lo frustrante que es. Saber que esa cosa salió de mis entrañas. En el arte casi siempre se le representa con piel oscura o sucia. Con aspecto sudoroso o con manchas de carbón. Cojo, con barba desaliñada y con el pecho descubierto. Así como el medio. A menudo se le representaba inclinado sobre un yunque. O trabajando en su fragua con un martillo en la mano. Eso es lo que hemos visto de Efesto en casi todas sus representaciones artísticas y literarias. Cabe aclarar que no existe una versión donde Efesto no sea cojo o desaliñado. En todas las versiones, incluso en las que son más generosas con él, Efesto es cojo y desaliñado. Volviendo a la historia. Después de chocar contra las rocas, Efesto cayó al mar. Y fue encontrado por una magnífica Nereida llamada Tetis. Para los que no sepan, Nereida es una sirena. Al mero estilo de Ariel con el rey Tritón, Tetis acababa de discutir con su padre, el anciano Nereo. Rey de las profundidades del océano. Tetis sentía una cierta fascinación por los humanos y el mundo exterior. Y el anciano Nereo le había prohibido determinantemente volver a ir y visitar a los malditos humanos. Pero Tetis era una niña traviesa, así que no hizo caso a su padre. Discutieron un poco y las cosas se pusieron feas. Nereo se puso violento y Tetis lo mandó a la pegada. Ella le gritó a su padre que se iba a largar y que jamás volvería a las profundidades del océano. Y se fue nadando como una sirenita indignada con su padre. De repente, mientras nadaba por las costas del Olimpo, observó a un bebé flotando sobre la bahía. Y pensó que tal vez ese niño era una señal de que se debía de largar mucho a la fregada del océano. Fui recogido por buenas manos. Tetis convirtió su cola de sirena en piernas humanas. Y luego se encontraron con la diosa Eurínome y sus hijas. ¿Pero quién era Eurínome? Se preguntarán. Bueno, ella era una antigua reina del Olimpo que estaba casada con el titán Ophión. Ophión, no, Orión. Ophión. Eurínome y Ophión eran titanes creadores que custodiaban el Olimpo por órdenes de Cronos. Y desde ahí controlaban todo el flujo de la magia que existía en el mundo. Durante la titanomaquia, cuando Zeus y los dioses fortalecieron su equipo con la ayuda de Écate, Helios, Selene y Eos, finalmente pudieron vencer a Ophión, quien fue exterminado por Zeus frente a los ojos de su amada. A Eurínome la hicieron esclava de los dioses por muchos años, hasta que Zeus terminó embarazándola y exiliándola del Olimpo para que Hera no se fuera a enterar de la gracia que acababa de cometer. Todo esto ocurrió justo antes del nacimiento de Hefesto. Y Eurínome encontró refugio en las orillas de un volcán, en una zona paradisiaca, donde pudo tranquilamente dar a luz a sus tres hijas, hijas de Zeus. Estas niñas eran realmente hermosas. Y Eurínome las llamó Aglaya, Eufrosine y Thalia. Estas niñas son muy importantes porque más adelante se convierten en las tres gracias, carites, diosas de la belleza. Volviendo a la trama de la historia principal, justo ahí en el paraíso del volcán, Eurínome se encontró con Tetis y el bebé Hefesto. Y pues cuando vio a la pobre Tetis con el bebé en los brazos, lo único que pensó fue en ofrecerle su ayuda. Le dijo, oye, ¿qué haces con ese bebé? Ay, por cierto, qué feo está ese bebé, pero bueno, no importa lo feo o horroroso que sea ese bebé. Si quieres, puedes pasar a mi cueva. Ahí tenemos una fogatita para que se calienten un poco y pues puedan descansar. Ay, Dios, qué feo está ese bebé. ¿Qué le pasó? ¿Acaso alguien lo aventó de un precipicio? Tal vez, dijo Tetis, pero es un buen bebé. ¿Podrías ayudarlo? Ay, claro que sí, pásenle. Mis hijas van a atenderlas, todo va a estar bien. Yo los voy a ayudar a que se sientan tranquilos. Siéntanse como en su casa, o mejor dicho, en su cueva. Eurinome decidió investigar al niño. Y con un extraño ritual que hizo en la llama de su hogar, decidió invocar a Estia para pedirle respuestas. Estia les dijo que ese niño era especial, porque en realidad era hijo de Hera, la reina de los dioses. Y les dijo que tenían que cuidarlo muy, muy bien. Y que si lo hacían, siempre estarían protegidas bajo la llama de su hogar y el poder de la diosa Estia. Ante tal petición, Tetis y Eurinome se vieron obligadas a cuidar a Hephaestus. Pero más que por la orden de Estia, lo hicieron de corazón. Porque realmente eran buenas y querían al niño. Y pues decidieron llamarlo Hephaestus, que significa el que brilla más que el fuego. Así que si, puede ser que Hephaestus tuviera mala suerte y hubiera tenido una muy mala madre que lo tiró al nacer. Pero yo diría que tuvo muy buena suerte, porque se encontró dos muy buenas mamás. Que lo criaron y lo cuidaron con mucho cariño. Muchísimo mejor que lo que hubiera hecho Hera. O sea, yo no sé por qué Hephaestus, o sea, rezonga tanto de su origen. Si tuvo dos muy buenas mamás. Que la verdad siento que al Hephaestus de la historia le hace falta más valorar eso. O sea, si no tuviste una madre tirana como era. Mínimo tuviste dos hermosas y bondadosas mamás. Como Eurinome y Tetis. Piensen muy bien en eso adoptados cuando renieguen de sus buenas mamás. Desde pequeño, Hephaestus sentía una gran fascinación por el fuego. Y frecuentemente subía a la cima del volcán de Sicilia. Un día descubrió a los cíclopes en el interior del volcán. Ellos eran tres criaturas ancestrales y gigantescas. Estos eran hijos de Gea y Urano. Los dioses primordiales. Y habían nacido desde el principio de los tiempos. Pero como nadie los quería por feo. Vivían exiliados ahí en ese volcán. Los cíclopes eran criaturas de un solo ojo. Feos a simple vista. Pero muy habilidosos para forjar todo tipo de armas con sus manos. De pronto, el chico fue descubierto por los cíclopes. Y estos comenzaron a interrogarlo. ¿Qué transa, morrillo? ¿Qué haces aquí espiándonos? ¿Qué no te enseñaron educación en tu casa? El niño se quedó sin palabra. Y le dijo simplemente que los admiraba. Es que los admiro muchísimo. Y señor, señor. Yo quiero ser como usted cuando sea grande. Los cíclopes se miraron unos a los otros con su solo ojo. Y dijeron. ¿Qué onda con este niño? ¿Por qué quiere ser como nosotros? ¿Qué no ve que vivimos en la inmundicia? Pues no sé. A mí me cae bien el morrito. Yo digo que hay que enseñarle. El tercero dice. Cámara, carnal. Hay que enseñarle a ser como nosotros. Feo, fuerte y formal. Los cíclopes le advirtieron a Efesto. Que para aprender a forjar armas mágicas. Requería de un entrenamiento muy riguroso. Con el tiempo fui familiarizándome con el fuego. Y aprendí a forjar poderosas armas. Conocí a los cíclopes que me enseñaron todo lo que sé. Ellos irán rechazados como yo. Primeramente, Efesto tuvo que probar su resistencia al fuego. Misteriosamente, su piel era dura y resistente a la lava volcánica. Y fue así como logró superar su primera prueba. Posteriormente, aprendió a controlar el fuego y el metal líquido. Sí, como en el avatar. Así todo un maestro fuego y la fregada. Pero estas habilidades le servirían bastante para llegar a ser un forjador divino. De este modo, Efesto conoció por primera vez a Etna. La diosa del volcán. Y fue ella quien le enseñó la habilidad más grande para controlar el fuego. La piroquinesis. Una vez que logró controlar la piroquinesis. Efesto podía manejar a la perfección el fuego, el calor y la lava volcánica. Esta es una habilidad muy poderosa y peligrosa que ninguno de los otros dioses olímpicos posee. Efesto comenzó a tener un amorío con la diosa del volcán. Y de esa unión nacieron dos hijos. Los cuales se llamaban los Pálicos, dioses de los Geysers. Sin embargo, a pesar de que Etna amaba a Efesto. Pero él no la tomó muy en serio. Porque la consideraba indigna. Vaya, él se sentía el príncipe del Olimpo. El legítimo príncipe del Olimpo. No, no la quería. No la quería y le dijo. ¿Sabes qué? Lo nuestro no va a funcionar. No eres tú, soy yo. Creo que merezco algo mejor. Así que vamos a ser solo amigos. ¿Te parece, Etna? Y Etna le dijo. Pues bueno. Tuve un amorío con la diosa del volcán. Y con ella tuve dos hijos. Pero yo los abandoné. Porque buscaba venganza contra mi madre. Finalmente, Efesto aprendió el arte de la forja. Y con estos conocimientos, podía forjar casi cualquier arma con cualquier material existente. Así como también dotarlas de magia y habilidades divinas. Con el tiempo, Efesto también aprendió a hacer joyería, muebles e incluso robots. Sí, como lo oyen. Robots. O autómatas. O gigantes de hierro, pongámosle así. Efesto también creó unos toros mecánicos que se llamaban catoblepas. Los cuales vendió al rey de Colquida por una cantidad exagerada de oro. Que le serviría para, pues, forjar otras cosas, ¿verdad? Necesitaba dinero, marmaja, para seguir con el negocio. Cabe mencionar que después de que Efesto fue tirado del Olimpo, Seus y Eras se unieron en una relación un poquito mejor. Y ahí fue cuando en Tracia nació Ares. Nace en Tracia una calamidad. Seus y Eras son sus papás. El día de su nacimiento, los reyes del Olimpo hicieron una gran ceremonia en Tracia. Y ahí fue donde nombraron a Ares el legítimo príncipe del Olimpo. Cuando Efesto se enteró de esta noticia, Obviamente era un joven inmaduro y su reacción fue de ¿Qué? 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 Nombraron príncipe del Olimpo a él. Pero si yo soy su hijo. Pero ¿qué les pasa? ¿Qué tienen en la cabeza? ¡Maldita arpieja de...! ¡Dónde me las va a pagar! ¡Voy a hacer un desmadre! ¡Voy a hacer un desmadre en Tracia! ¡Y van a saber lo que es bueno a esos malditos dioses olímpicos! Efesto tomó su martillo y viajó a la ciudad con la intención de causar una gran destrucción. Con gran rabia comenzó a demoler la casa de los habitantes de aquella ciudad. Los mortales salvajes hijos de Prometeo no sabían por qué aquel monstruo los estaba atacando. Y su primera reacción fue atacar con violencia ante aquella situación. En ese momento el niño llamado Ares despertó un poder muy único en su interior. Él tenía poderes psíquicos extrasensoriales que le permitían sentir la ira, el odio y la violencia de aquellos humanos salvajes. Pero también podía sentir el valor, la justicia y la fuerza para luchar que tenían aquellas criaturas salvajes. Una vez que el bebé absorbió grandes cantidades de energías psíquicas furiosas, su carácter se volvió problemático y rebelde. Sus ojos se tornaron de un color rojo y su energía se podía sentir por todo el Olimpo, incluso causando conflictos entre los mismos dioses. Cuando Zeus descubrió que Ares tenía esa habilidad, lo convirtió en el dios de la guerra. Volviendo a la historia de Hephaestus, Entracia secuestró a una mujer humana, abusó sexualmente de ella y la hizo su esclava. ¿Cómo se llamaba? Nunca se supo. No le interesó ni siquiera saber su nombre. La pobre mujer murió cuando dio a luz a dos hijos, de los cuales la embarazó Hephaestus. La mujer se embarazó y parió a dos pequeños gigantes. Dos gigantes que al nacer, pues la destrozaron por dentro. Y pues murió del parto. A esos dos niños, Hephaestus los nombró Caco y Caca. Probablemente por el desprecio que sentía por ellos al ser hijos de una miserable mortal. Y los crió para que trabajaran para que trabajaran para él en su forja. A Caca le enseñó a manipular el fuego y la hacía hacerse pasar por estia para engañar a los mortales y obtener ofrendas a cambio de fuego. A Caco lo crió como un bárbaro gigante. Él prácticamente se dedicaba a amedrentar a los mortales que se negaban a entregar ofrendas a Hephaestus. Pero cabe señalar que en esa época los humanos no tenían un fácil acceso al fuego. Solo los dioses o criaturas divinas como los cíclopes o Hephaestus podían controlar ese misterioso elemento que era magia para muchos mortales. Mucha gente acudía con Hephaestus para que les brindara el favor del fuego. Incluso ante él acudían muchos reyes que le ofrecían grandes cantidades de oro a cambio de aquel valioso elemento. Hephaestus sabía perfectamente que el fuego era muy necesario para los humanos. Así que se autonombró él mismo como dios del fuego. Y obviamente para brindarles ayuda él pedía riquezas a cambio. Sin embargo había un dios del Olimpo llamado Prometeo al que parecía que le importaban mucho los humanos. Y frecuentemente los ayudaba llevándoles fuego, comida y otro tipo de artes provenientes de los dioses para mejorar su vida. Prometeo se enteró de que Hephaestus estaba aprovechando de los humanos y no le pareció correcto. Prometeo luego se dirigió al templo de Hephaestus en Samotrasia y lo enfrentó directamente. Prometeo le advirtió a Hephaestus que dejara de estafar a los mortales o se vería obligado a usar todo su poder contra él. Hephaestus se arrodilló ante Prometeo mirándolo con desprecio. Luego Prometeo le dijo a todos los mortales que no confiaran en él ya que era un dios falso y solo los estaba engañando. Todos los mortales se pusieron furiosos y en ese momento comenzaron a gritarle ofensas a Hephaestus y a arrojarle piedras y excremento en la cara. Obviamente Hephaestus se sintió muy humillado y en ese momento juró que se vengaría de Prometeo y de todos los humanos. Posteriormente en la época en que Perséfone fue raptada por Hades la diosa Deméter se volvió loca y causó un caos en el mundo y causando un largo invierno que afectó a toda la humanidad. Con todo ese frío el fuego se volvió una gran necesidad para los humanos y Prometeo no se daba abasto con todos los humanos que tenía que ayudar. Así que muchos reyes y mortales acudieron nuevamente con Hephaestus y los cíclopes para pedirles el favor del fuego. En esos tiempos Hephaestus escuchó el rumor de que en los campos de Arcadia había un joven ladrón hijo de Zeus que tenía la habilidad de correr a grandes velocidades. Le pidió a sus hijos que lo buscaran para contratar sus servicios como mensajero. Una vez que lo encontraron lo llevaron ante Hephaestus y este le pidió que trabajara para él como su heraldo. A cambio Hephaestus le entregó a Hermes unas sandalias aladas hechas de oro imperecedero. Estas sandalias le permitían a Hermes volar por los cielos como un ave y correr por todo el mundo a gran velocidad quintuplicando su velocidad. De esta forma Hermes comenzó a forjar su propia leyenda haciendo muchas hazañas y llevando el fuego a los humanos que se encontraban en lugares lejanos o de difícil acceso. Sin embargo Hermes y Hephaestus trabajaron muy poco tiempo juntos ya que muy pronto Apolo acudió con Hermes y le dijo que Zeus lo convocó en el Olimpo para nombrarlo mensajero de los dioses. Habló ante Zeus a favor de Hephaestus y luego ambos le pidieron que creara 12 tronos que fueran dignos de todo su poder. Hephaestus aceptó gustoso la petición de Zeus pero esa historia del trono de la venganza pues se los voy a contar en otro videoblog. Pero hasta aquí vamos a llegar este porque ya contamos mucha historia ya lo hicimos muy largo y espero que esperen la canción de Hephaestus que la verdad es una de las canciones que nos ha gustado más de las que hemos hecho. Tiene mucho sentimiento, tiene muy bonita historia, la animación está muy bonita, los chicos, los animadores se esforzaron mucho en esta canción. Recuerden que este trabajo es hecho de fans para fans, no es con fines de lucro, es un trabajo meramente regalado de nosotros, de muchas personas. Para ustedes valórenlo, compártanlo, comentenlo, denle like, apoyen la mitología, apoyen este contenido y disfruten, disfruten de las historias porque mientras más haya mejor. Fue así que diseñé un plan para obligar a todos en el Olimpo a que me convirtieran en Dios y me dieran la mano de la diosa más bella. Pensé que así ganaría un poco de respeto, pero desgraciadamente las cosas no salen como uno las planea. Con el tiempo hice cosas terribles, de las que me arrepentí después. Me uní a la guerra de Troya. Con Troya nadie se mete, la protegeré con mi propia vida. Dios río escamandro, juro que te arrepentirás. Luego las cosas se salieron de control. Los rumores son ciertos, hay un ejército del este que se aproxima. Pero este enemigo es muy diferente a lo que hemos visto. Por los dioses. Los gigantes atacaron, pero al final encontré el verdadero amor. Todo esfuerzo siempre tiene su recompensa. Nace de la envidia, feo y sin carisma, hasta su mamá lo rechazó. Cae desde el Olimpo, cojo y malherido. Tetis lo encontró y lo adoptó. Crece y aprende a fabricar. Armas que poseen poder letal. Un bello trono diseñará, porque de su madre se va a vengar.